Esta operación ha estado a cargo de la Brigada Especial de Inteligencia, conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como la importantísima participación del Ministerio Público, el Poder Judicial y las Procuradurías Públicas contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo. Entre los principales capturados se encuentran Manuel Augusto Fajardo Cravero, fundador, integrante del Comité Organizador y Secretario General del MOVADES, Alfredo Víctor Crespo Bragairac, fundador, integrante del Comité Organizador y Subsecretario General del MOVADES. Adicionalmente, se han detenido otros dirigentes, en total son más de 23 los detenidos. Ellos han sido detenidos por presuntos autores, por ser presuntos autores del delito de terrorismo, así como del financiamiento al terrorismo a través del narcotráfico. En la operación participaron más de 300 efectivos de la Policía Nacional, Vircote, Virandro, Virinqui e Inteligencia, así como personal de las Fuerzas Armadas. Además, participaron también 47 fiscales, procuradores y abogados del Ministerio del Interior. La operación Perseo 2014 es producto de un trabajo de más de dos años en los que la Policía Nacional del Perú realizó una prolija y paciente investigación que permitió reunir indicios y evidencias que establecen la presunta responsabilidad de diversos miembros del MOVADES en los delitos antes mencionados, terrorismo, financiamiento al terrorismo a través del tráfico ilícito de drogas. La operación también ha incluido el registro en las celdas de los integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso que están recluidos tanto en la base naval del Callao como son Aguimael Guzmán Reynoso y Florindo Leuterio, Flores Alas, alias Camarada Artemio, así como en el penal de Mujeres de Chorrillos y en el penal Ancón 1. El personal de la Brigada de Inteligencia continúa trabajando en estos momentos, por lo que no puedo ofrecer mayores detalles. Mañana habrá una conferencia de prensa donde les daremos mayores alcances, pero era necesario informarle al país de esta buena noticia para la consecución de la pacificación nacional. Presidente, queríamos hacerle solo una pregunta, por favor, y está relacionada a la detención también de una persona que tiene relación familiar con usted, señor Walter Humala. ¿La puede confirmar esta situación, presidente? No puedo dar detalles, pero evidentemente en el Perú nadie tiene corona. Si hubiera, si hay, como sabemos también, personas que tengan relación con estos dos delitos, sea el apellido que sea, van a ser capturados. Presidente, estamos en una comunicación simultánea con Televisión y la página web de Internet, también de las plataformas informativas de RPP Noticias. En Televisión está Renato Cisneros, quiere hacerle una pregunta, presidente. Presidente, Presidente Ollantumala, buenas noches. Los saludamos aquí en RPP Televisión. Básicamente dos preguntas. La primera, sobre la extensión de esta operación Perseo 2014, si se agota con esta detención de los dirigentes del MOVA DEF, o si va a continuar, y cuántas serían las personas que faltaría detener. Buenas noches, Renato. Bueno, la operación va a continuar. Tenemos, hemos venido haciendo de manera prolija, detallada, una investigación que ha durado casi dos años con los diferentes poderes del Estado. Hay una lista de personas que han cometido o estarían en curso en estos delitos, pero no descartamos que producto de las investigaciones interrogatorios que se hagan a las personas ya detenidas, esta lista pueda extenderse en otras regiones del país. La última pregunta, presidente, que ya es de contexto político. ¿Qué opinión le merece la elección del fiscal Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación, en medio de una serie de cuestionamientos, no tanto por su parentesco con la primera AMA, como sí por su actuación en las investigaciones en la región Ancash? Somos un gobierno que se ha caracterizado, Renato, en el respeto a la independencia de los poderes del Estado y a las instituciones que tienen, que gozan de autonomía constitucional. Podemos estar a favor o en contra, no es el tema, lo fundamental. El tema fundamental es que se proceda de acuerdo a las normas, y como Ejecutivo vamos a trabajar con el fiscal electo, con el nuevo fiscal de la Nación, si es que así se dan las cosas, como se viene desarrollando el tema. Y yo creo que, como decimos, en el camino veremos cómo funcionan las instituciones. Nosotros creemos que hoy día el Ministerio Público está demostrando que viene trabajando de manera estrecha con el Ejecutivo, en este caso de la captura de estos presuntos delincuentes terroristas o financiistas del terrorismo a través de dinero proveniente del narcotráfico. También hemos convocado al Ministerio Público en las acciones que se han venido realizando en la región de Ancash. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, sea quien sea el nuevo fiscal de la Nación, lo importante es que el trabajo no se termine. Presidente... La última de mi parte, Walter, disculpa. Presidente, esta operación conjunta que se ha efectuado... Estamos en comunicación todavía. Vamos, Presidente. Le estás haciendo la pregunta. Tiene que ver con estas acciones que han dado como resultado estas detenciones importantes. ¿Se podría entender que estaba en una situación difícil la democracia? ¿Había una intención de reagrupar estos movimientos y que se podría pensar que estaban ya a punto de volver a las armas? ¿Esto es así, Presidente? Creo que el cuidado de la democracia es una tarea permanente de la clase política y de todos los peruanos que creemos en ella. No podemos permitir que hayan organizaciones que traten de atentar contra la democracia y menos organizaciones que promueven o alientan actividades terroristas porque ya hemos vivido eso los peruanos y peruanas y no queremos regresar. Lo que estamos haciendo ahora es una tarea de inteligencia, una tarea que nos permite capturar a gente que estaba en una actividad dañina a la democracia, dañina al Estado de Derecho. Y quiero darle la confianza a la población que la democracia no está en peligro siempre y cuando la cuidemos permanentemente. Hoy día lo que hemos hecho es una tarea de prevención frente a un grupo de malos peruanos que vienen, en este caso, asumiendo una actividad ilícita, una actividad terrorista y eso no lo podemos permitir en el Perú. Muy bien, Presidente Ollanta Humala, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias por esta deferencia con RPP Noticias, una comunicación internacional mientras desarrolla actividades el jefe de Estado en Canadá.